Perú continúa avanzando en su objetivo de consolidar sus puertos como los líderes en el desarrollo del Pacífico Sudamericano. En este contexto, el proyecto de ampliación del Muelle Sur del Puerto del Callao, gestionado por DP World, está cerca de su finalización. Las imágenes difundidas por este concesionario revelan el progreso de esta obra, que está a punto de convertirse en una realidad palpable apenas a dos meses de su inauguración. El asfaltado en la parte del tercer amarradero se ha completado como parte del amplio proyecto de expansión de este puerto. Se utilizaron miles de adoquines de concreto en esta tarea. Además, se han instalado los racks para los contenedores que requieren refrigeración. La longitud del amarradero ha aumentado de 650 metros a 1,050 metros. La finalización de este trabajo permitirá que las tres nuevas y grandes grúas Pórtico STS, instaladas en noviembre del 2023, lleguen hasta el extremo del Muelle, para así poner a prueba la nueva infraestructura. Asimismo, el pavimento del patio de respaldo está casi finalizado. En abril, toda esta impresionante infraestructura y equipamiento comenzarán a operar, potenciando aún más el dinámico rendimiento del Muelle, el principal del país en términos de movimiento de contenedores. Gracias por ver el video y no olvides suscribirte.